Siempre valoré lo que tenía en ese momento, o sea, en el presente valoraba a los 300 fans, los seguidores que tenía, todo lo valoraba porque no lo tenía y ni siquiera sabía qué iba a pasar. Es complicado y estaba un poco como deprimida y como, no sé, y si no estoy haciendo la música correcta y de repente llega la nominación al Grammy y es como, ok, estoy haciéndolo correcto. No se trataban de los logros, ni de las metas, ni de lo que, ni el premio que me estaban dando, sino más bien hasta que estuve bien conmigo misma, esos premios empezaron a tener valor. Bienvenidos a Defensa Propia, yo soy Erika de la Vega y hoy converso con una mujer que comenzó su carrera sin saberlo en la habitación de su casa hablando y contando sobre su vida adolescente en su canal de YouTube, donde rápidamente capturó la atención de millones por su carisma, pero fue su talento musical lo que la catapultó a la fama con temas que se volvieron himnos para muchos jóvenes expresando a través de la música sus inquietudes, sus alegrías, sus desamores. Hoy me acompaña Kenia Oz, ícono de la música y la cultura digital con más de 46 millones de seguidores en sus redes. Fíjense, les cuento, Kenia ha roto su propio récord con el mayor debut de un álbum por una artista mexicana y fue nominada este año al Latin Grammy como mejor video musical versión larga. Pero detrás de cada nota y cada aplauso, ¿cómo lo vive Kenia? ¿Cómo crea? ¿Cómo se organiza? ¿Quién la ayuda? ¿Dónde se apoya para sostener la responsabilidad de una carrera que conecta con el corazón y el alma de toda una generación? En este episodio, Kenia se abre para compartir lo que ha aprendido de sí misma. Sus impresiones de un medio que, aunque la ha visto cosechar inmensos éxitos, sigue siendo relativamente nuevo para ella. Nos adentramos en las claves de su éxito y en cómo sus fans han moldeado su carrera tanto como ella ha marcado sus vidas. Hablaremos sobre la importancia de la terapia, un refugio y un espacio para crecer que Kenia valora enormemente. Ella nos cuenta cómo ha sido ese viaje de introspección, discutiremos sobre el descanso, esa pieza clave que muchos olvidan y que ella ha sabido darle, la importancia que merece. Y aunque solo tiene 24 años, se reinventa constantemente para reencontrarse consigo misma. Antes de dejarte con Kenia Oz, quiero contarte que en enero voy a Houston y Atlanta para presentarles la obra Puras Cosas Maravillosas. Una historia de una niña que comienza a escribir una lista de puras cosas maravillosas para regalársela a su mamá, para que se dé cuenta que la vida vale la pena. Pero ella no cuenta con que esa lista a lo largo del tiempo la transforma es a ella. Es una obra que nos inspira y que nos ayuda a ver la vida de una manera positiva, viendo cosas maravillosas donde antes no las veíamos. Además es una obra donde el público me ayuda a hacer esta lista de puras cosas maravillosas. Así que te espero este 6 y 7 de enero en Houston al Teatro Match con tres únicas funciones y el 19 y 20 de enero en Atlanta en el Teatro Eddie Owen. Y los tickets los puedes conseguir en ericadelavega.com o en el link que te dejo en la descripción de este episodio. Ahora sí los voy a dejar con Kenya Oz, que comparte con nosotros su viaje personal y profesional, sus aprendizajes y cómo mantienen los pies en la tierra en medio del torbellino del éxito. Y nos habla no como la estrella que todos ven, sino como la mujer que vive, que siente, que sueña y se reinventa. En Defensa Propia. En Defensa Propia es presentado por Retorna, la forma de enviar dinero a Venezuela más rápida, más fácil y más segura. Opción Yo, la primera comunidad latina de bienestar. Bienvenida a Kenya Oz en Defensa Propia. Hola, ¿cómo estás? Bueno, feliz de tenerte. Esto parece mentira que pudiéramos lograr este encuentro. Ya sé, ¿verdad? O sea, fue así como de que le escribiste a... A Ana, porque es que claro, nos vimos hace un año en este evento, en el Bitcoin, y yo tuve la oportunidad de entrevistarte delante de toda esta cantidad de fans que tenías. Ay, yo estaba impresionada de tu éxito. En México, ¿verdad? En México, en Ciudad de México. Este, y bueno, y tuvimos una charla larga y todo lo demás, y siempre estuve pendiente. Bueno, ¿cuándo viene Kenya al programa? ¿Cuándo viene? Es que no se había dado la oportunidad, porque cuando estaba viniendo acá a Miami, estaba desde que me levantaba al estudio hasta las 7 de la tarde, y así repite. Yo recuerdo en esa entrevista que te hice en este evento que se llama Bitcoin... Ya fue hace un año, ¿no? Fue hace un año, exactamente. O sea, en septiembre del año pasado. Bueno, pero ha pasado de todo. De todo, sí. Por eso te digo que ha pasado en un año, ha pasado un video con Thalía, te fuiste viral con malas decisiones, tus labiales, tu marca de labiales. Es que lo tuve que anotar. Creo que saqué mi álbum nuevo, ya lo había sacado. Exacto. No, en esa entrevista que te hice, me acabas de decir, me dices, acabo de terminar de grabar... Mi álbum. Mi álbum K23. O sea, no había salido K23. O sea, ¿qué hice en un año? No lo puedo creer, Dios. Bueno, por eso mismo te quiero preguntar. ¿Lo sientes? O sea, tú haces esa contabilidad de lo que pasa en tu vida año tras año. ¿Sabes qué me pasa súper extraño? Porque justamente, no sé, estaba en un festival hace dos semanas que fui con mis amigas y demás. Y estaba platicando con ellas y le dije, sí, cuando fuimos a tal festival, a Larre. Y era como, acabamos de ir la semana pasada. Y es como, ¿cómo? O sea, porque al otro día volé y estuve acá y al otro día volé y me vine para acá e hice tal cosa. O sea, entonces, de repente ya recuerdo las cosas como que fue hace un buen y realmente fue hace una semana, hace dos semanas. Pero hay tantas cosas que pasan tan rápido. Claro, y pasa todo muy rápido. Sí, me pierdo un poco en las fechas y a veces siento como de que sí, eso fue hace un montón. Y no, acaba de... Y tienes un momento en el año donde sí te puedes sentar y empezar a ver, bueno, a ver, ¿qué fue lo que hice? O todo el tiempo estás viendo hacia adelante porque tu carrera va tan rápido y es tanto el éxito que, claro, pero yo me imagino que siempre está tú y tu equipo viéndose el futuro, la estrategia, el futuro, el futuro. Ajá, pero ya va, ¿qué pasó? ¿Qué pasó? O sea, cada determinado tiempo tengo como mis breaks y sí soy muy de meditar y me gusta mucho como estar en mi cuarto, estar en mi casa, como recargarme. Ahí es donde yo me recargo de energía, en mi casa, en cualquier lugar que sienta que es mi hogar. Y ahí es cuando me pongo mucho a meditar como cosas, también escribo mucho en mis notes, tengo mis libretas, como que al año hago una libreta y pego fotos, pego cartas, pego como recuerdos de ese año y también ahí escribo cosas en los aviones, me pasa mucho. Ah, en los aviones. Sí, los aviones, o sea, y trato de a veces no comprar internet, a veces no puedo, pero lo mayor del tiempo compro internet, pero cuando no, estoy meditando, estoy ahí como que escribo, me pongo a ver fotos, no sé, como vaciarme mentalmente ahí. Sí, que es necesario para cualquier ser humano vaciarse. Sí, o estar ahí como que a ver qué ha pasado. A veces, no sé, estoy viajando, volando y traes algo en tu cabeza y ahí aprovecho que no me llegan mensajes, que puedes ir, estoy volando, no, nada, y ahí empiezo a meditar las cosas con mis audífonos. Sí, y además que vives en contrastes, o sea, figuras como tú, con tanta exposición y con tantos compromisos, yo me imagino que el contraste es que estás con mucha, mucha, mucha gente o estás sin nadie alrededor, o sea, es como blanco y negro. Sí, la mayoría, creo que ya me acostumbré al hecho de bajarme de un show de muchísimas personas y entrar a mi hotel y que no esté nadie, pero yo tengo algo positivo, pero es negativo también. Sufro de, ¿se puede decir miedo? O sea, es un pánico que lo quiero trabajar con alguna terapia. Claro, estamos todo el tiempo trabajando. Pero le tengo miedo a la oscuridad. Pero, o sea, mal, o sea, mal, 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 o sea, pánico, a veces me ha pasado que se me apagan las luces en mi casa o algo así, pero no sé, empezó a llover, bla, bla, y se fue algo, y yo siento algo que me recorre. Entonces, siempre tengo a alguien al lado de mí, o sea, alguien duerme conmigo. O sea, aunque sea en camas separadas y todo, pero si mi asistente siempre duerme conmigo. Es como, cuando la contraté fue como, lo único es que tienes que dormir conmigo. O sea, al lado, pero tienes que dormir conmigo porque me da miedo estar sola en los hoteles. Pero siempre fue así, tú dormías con tu hermana. Ajá, yo dormía con mi hermana. Claro. En mi cuarto, ajá, es que sí, toda mi niñez, dormí con mi hermana y después dormí con mi abuelita. O sea, dormía al lado de mi abuelita en otra cama, pero también con mi abuelita. Sí, era una como sensación. Sí, tenía mi cuarto, o sea, pero yo era como, no. Y luego mi abuela también me decía, ay, me vas a abandonar, te van a jalar los pies allá. Y yo, abuela, aquí voy y me corría con la cobija a las 11 de la noche. Sí, ya sabemos el porqué de tu miedo a la oscuridad. No, pero yo, o sea, yo desde que tengo memoria, tengo con este miedo, que lo voy a trabajar y prometo dormir sola. Y sí, entonces yo a todo mundo ando haciendo chantajes así para, ay, no quieres dormir cuando me toca dormir. Pero es que sufría mucho, o sea, en los hoteles no descansaba. Porque llegaba y de repente, sí, ahorita ya estoy llegando hoteles lindos y ahorita ya me quedo, ya tiene cocina. Pero me tocó estar en unos hoteles, no, 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 que si yo te contara. Yo me puedo imaginar. O sea, que si yo te contara, no me lo crees. Y sola ahí, no, no, me moría de miedo. Pero tú sabes que a mí me impresiona mucho esta, sobre todo la carrera del cantante, del artista, que empieza de un lugar, o sea, no empiezan aquí arriba, empieza como dices tú, quedándote en unos hotelitos de, de verdad, de sospecha. Exactamente. Sí. Y es increíble no desmotivarse en ese camino. Porque yo estuve muy cerca de un cantante que se fue formando, yo estuve muy cerca de esa formación. Y la cosa era como que, ¿cómo tú, cómo a ti te dan ganas de cantar saliendo de este hotel o bajo estas condiciones? Y para alguien, que era mi caso, que no tenía ese ímpetu, esa hambre de ser cantante, yo sí lo veía como que, ¿cómo te aguantas esto? Sí, mi mamá también me dice eso, como que ahora ya me lo dice como más como, guau, o sea, ¿cómo aguantas las caras? Porque yo, no me entendían a veces cuando yo llegaba cansada a la casa y era como, vengo cansada, vengo de hacer tres fechas, quiero dormir, es domingo y apagarme temprano. Y ellas estaban como, con la tele y así, dije, basta. Ok, vamos a irnos de tour una semana conmigo. Llegaron, no se pararon en dos días. Ahora llego a mi casa, así de cuando llego a Mazatlán con mi mamá y le digo, vengo cansada de tour, apagarme la tele. Ya te entiendes, perfecto. ¿Qué vas a cenar? Silencio. Sí, ya, o sea, es como, pero tuvieron que, me las tuve que llevar y vivieron, no, y ya ahorita estamos volando en privado. Y ya ahora, o sea, y de todas maneras llegaron y dos días estuvieron mi mamá y mi hermana tiradas. O sea, así de que no nos podemos mover. Claro, que viajar casa. Ajá, y me dijeron como, y eso que nosotras no nos fuimos al escenario, estuvimos ahí bailando abajo nada más. Exacto. Pero, pero sí, mi mamá también me comenta eso, como que, que todo tu equipo, o sea, es un, te acostumbras y el cuerpo se adapta, es como un deporte, creo que lo podría decir así, o sea, es un estilo de vida y te vas adaptando a vivir así. ¿Y dónde te, dónde te sostenías? Porque como dices tú, ya todo mejoró, ya, ya hay otro, es otro nivel, ¿no? Pero, ¿dónde te sostenías cuando lo que estaba a tu alrededor no era tan lindo como tu música? Yo creo que siempre este fue como mi sueño, o sea, todo lo que estoy haciendo era algo que yo quería hacer, o sea, que había soñado. Entonces, desde lo mínimo hasta ahora, lo grande que ha sucedido en mi carrera, que la verdad es que llego como a un escalón y veo el otro y digo, ok, pues vamos, más arriba. Pero han pasado cosas que yo ni siquiera me imaginaba. Claro, es que es muy difícil de imaginar. Entonces, siempre fue como muy gratificante y siempre estaba como muy feliz de esos logros. En ese momento, para mí, el hecho de estar cantando frente a 300 personas en mis primeros shows en bares, era como guau, o sea, yo era lo máximo y me arreglaba y salía, me ponía botas, zapatillas, o sea, era lo máximo para mí. Y ahora digo, guau, o sea, esos videos, digo, iba comenzando, o sea, era una niña, pero yo nunca estuve pensando en ese momento como que siempre valoré lo que tenía en ese momento. O sea, en el presente valoraba a los 300 fans, los seguidores que tenía, todo lo valoraba porque ni siquiera... Bueno, no lo tenías. No lo tenía y ni siquiera sabía qué iba a pasar. Entonces, era como que yo solamente estaba como guau, 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 300 personas están aquí viéndome cantando. ¿Y cuánta gente estuvo en el último concerto que hiciste, creo que en Cancún? Creo que ese es de Acapulco, ¿no? Acapulco fue. Ese fue un evento que hizo el gobierno y fue así como al aire libre. Yo, la verdad, teníamos expectativas de que fueran 30 mil personas. Era como lo que se esperaba. Y fueron más de 60, creo, más de 60 mil personas. ¡Qué locura! Yo, ese show, yo no lo veía. O sea, como de tanto era como, ya solo veía luces, luces entre las calles. Aparte, mis fans se subieron como a los hoteles, a las azoteas y ahí traían una super fiesta, ¿no? O sea, fue, es el mejor show de mi vida. ¿Y te acuerdas? ¿Te acuerdas de lo que pasa en Tarima? Porque hay veces que es tanta la energía que de repente es blackout, tú haces todo tu espectáculo y de repente, ¿qué fue lo que hice? Sí, yo antes de subir al escenario tomé como a mis bailarines, a mi equipo y les dije, ok, pasa algo aquí, literalmente tenemos el público y atrás está el mar. O sea, no hay para dónde hacer. O sea, esperemos todo salga bien, la gente esté bien. También, obviamente, está haciendo un calor de 45 grados, una humedad de 100, se nos van a desmayar personas. Por favor, les dije a mis bailarines, para el show, avísame que alguien se desmayó. Y sí, como cada tres canciones, decía yo, todos están bien y empezaban a sacar desmayados. Sí, del calor. O sea, tenían ahí esperando desde las 10 de la mañana, 8 de la mañana, toda la tarde. Increíble. Y mi equipo, yo pedí como que fueran y les llevaran aguas en la tarde y sueros y así. Estaban como que ahí cantando las canciones. O sea, ellos dieron todo por estar ahí enfrente. Kenny, es increíble como vas aprendiendo como en esteroides. O sea, como cada presentación, cada mes es como aprendizajes para ti. Porque, además, hablas y tu carrera ha sido muy, muy exitosa en un corto tiempo, que va a seguir siendo, obviamente. Pero, ¿cómo asimilar todo esto? Porque hablas como si esto fuera el pan de cada día, como si estuvieras cantando en los 10 años en Timberich. Y no es así. O sea, no es así. O sea, tu carrera ha ido en ascenso, pero un ascenso de cohete. Y entonces hablas como si esto fuera el pan de cada día. Entonces, ¿cómo asimilar todos esos aprendizajes? No sé, o sea, creo que siempre le digo a mi manager, y no lo digo desde un punto egocéntrico, ni narcisista, ni nada. Pero yo siempre le he dicho como, yo nací para shows grandes, yo nací para cosas grandes. Yo quiero todo en grande, todo lo que me gusta, lo quiero llevar a la máxima potencia. Entonces, es lo que te comentaba, como, veo un escalón de mi carrera y veo el otro y, ok, vamos. Veo el otro y vamos, y vamos. Entonces, es como, ok, hasta donde llegue, hasta donde ya la escalera se me termine. Y me digo, ok, ese es el último escalón. No lo sé. O sea, simplemente estoy como motivada todos los días a seguir creciendo, a seguir avanzando. Y veo como esas nuevas metas y me motivo más. Y sí, o sea, es para ti. Bueno, y la motivación de la nominación al Latin Grammy. O sea, eso sí es una buena motivación. Sí, que estaba un poco triste un días antes porque estoy como trabajando en nueva música y estoy haciendo pop. Y obviamente el pop es, en México está como retomando, reviviendo de alguna manera. Entonces, empezar en el pop en México y otra vez como en la música y demás. Esta industria está dominada por el género urbano, por el reggaetón. Sí, claro. Y a mí me gusta el reggaetón, pero no siento que es tal cual lo mío, ¿sabes? No sé si en un punto cambie y después haga puro reggaetón. Pero en ese momento no, en ese momento amo hacer pop. Cada que canto las canciones de pop, las coreos, todo, fluyo y me siento como que es lo mío. Pero es complicado y está un poco como deprimida y como, no sé, y si no estoy haciendo la música correcta. Y de repente llega la nominación al Grammy y es como, ok, estoy haciéndolo correcto. Sí, la confirmación. Sí, la confirmación. Sí, porque eso es el video que es como un cortometraje que se pasea por toda la discografía de K23, que es Universo 23. Sí, unimos todos los videos, o sea, todos los videos los unimos y pusimos cortos que hacían, que terminaban de unir todos los videos. Era como contábamos una historia. Es un hilo conductor. Ajá, sí. Pero es bien bonito, yo ya lo vi, porque fíjate que vas como en esta búsqueda de respuestas. Sí, sí, sí. Que la verdad es que es la historia de cada ser humano, de cada uno de nosotros está buscando respuestas y confirmación. Y estará bien que yo vaya por este camino, no importa si uno es cantante o si uno es ingeniero. Uno siempre está buscando la confirmación de que la vida la estamos llevando como debería ser. Exacto. Y este camino como que unieron todos tus videos y este camino de tu búsqueda, que no entendías nada a través de una relación, de esto que te pasó, de... Y al final era que te estabas buscando a ti misma. Sí, era como esta persona estaba, o este ser del universo K23 estaba buscando, como dices tú, respuestas, confirmaciones en el amor, en las parejas, en todo. Y buscando algo, pero no sabía que estaba buscando, ¿sabes? Y al final de... en el último cortometraje dice, sí, era mí a quien me estaba buscando. No necesitaba pasar, o sea, esto, sino más bien... O bueno, sí lo necesitaba pasar, pero la respuesta era yo. Y es por eso que termina así como abrazándose. Bellísimo, es una respuesta... Porque no importa la edad que tengas. O sea, al final uno no sabe que las respuestas están en uno, ¿no? Exacto. Sin embargo, uno busca esas validaciones en Latin Ground, en YouTube, público. Pero mientras estés contigo misma, yo creo que eso es lo que va a ser el... Sí, creo que una de las... O sea, he tenido muchos éxitos en mi carrera. También cuando iniciaba, que hacía videos también. Y creo que logré todo lo que como un influencer puedes lograr en su momento, que fue como en el 2018 al 2020. Ya en la pandemia ya todo se empezó la música. Y siempre, siempre, siempre que tenía esos logros no los sentía mío, ¿sabes? Porque no estaba bien conmigo misma. Entonces me di cuenta que no se trataban de los logros, ni de las metas, ni de lo que... Ni el premio que me estaban dando, sino más bien hasta que estuve bien conmigo misma. Esos premios empezaron a tener valor. ¿Y qué hiciste para estar bien contigo misma? O sea, ¿qué significa estar bien contigo misma? Hago una pausa en esta conversación porque vivimos en un mundo donde la mayoría de las veces se nos exige mostrar fortaleza. Y donde se valora la autosuficiencia. Y nos aseguran que todas las respuestas se encuentran dentro de nosotros. Y esa presión, por lo menos a mí, me hizo sentir por mucho tiempo que pedir ayuda era un signo de debilidad. Y me generaba pues un poco de vergüenza mostrarme así vulnerable. Y esa resistencia interna, que muchos lo sentimos, no soy yo sola, viene también del miedo que nos juzguen de sentarte a hablar con una amiga y ella no entienda nada de lo que te está pasando porque no tiene herramientas ni consejos que darte. Y eso lo que hace, la consecuencia, es quedarnos en silencio, en un aislamiento, que lo que hace es intensificar el sufrimiento. Pero fíjate, hacer terapia es como un faro de esperanza en medio de la oscuridad y la confusión. Y hacerla online quizás te ayude a dar el paso para pedir ayuda y no quedarte con tantas cosas por dentro que, como sabes, no sirve para nada. Opción Yo es una plataforma donde te conectan en línea con un profesional y allí él te va a brindar un espacio seguro y accesible. Para ti, que en la soledad de tus luchas buscas un respiro. Ahí puedes expresarte sin miedo a que te juzguen y puedes comenzar a ver los problemas desde otro lugar. Te voy a dejar el link en la descripción de este episodio para que conectes con los amigos Opción Yo y comiences con tu camino a bienestar, que nunca es tarde para empezarlo. Si estás buscando ayuda, tienes a Opción Yo, donde su prioridad es tu bienestar. Creo que es un proceso súper largo, o sea, muy, muy largo. Es un camino que tienes que recorrer para encontrarte. Sobre todo, a partir de los 15 tuve como una pérdida de mi personalidad. O sea, yo pasé de ser una niña súper segura. O sea, digamos, de los 12 a los 16. Una niña súper segura que me encantaba vestirme, arreglarme y demás. Y entré a la prepa, tuve ahí como una... No sabía cuál era mi camino. Me perdí caí en depresión, ansiedad. También me hicieron bullying en la prepa. Entonces, pasé como varios procesos. Adelgacé muchísimo, bajé como 10 kilos. Se me cayó el cabello. O sea, muy, 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 muy mal. Entonces, mi salvación en ese momento era como llegar a mi casa y grabar videos y editarlos. Era mi salvación. Era como lo único que en ese momento me daba paz y felicidad. Porque estaba ahí creando y me entretenía. Y los videos fue lo que me llevó a lo que soy el día de hoy. Pero cuando inicié, tampoco estaba bien. O sea, cuando inicié haciendo redes, tampoco estaba bien. Estaba como muy insegura y demás. Bueno, sobre todo. Sobre todo el miedo de que te siguieran haciendo bullying. Sí, aparte ahí de repente llegó como una fama de la noche a la mañana donde se me criticaba. Y después pasé por un montón de hate horrible donde... Y yo, si yo te contara. Si yo te contara todo el hate que pasé. Pero está bien, o sea... ¿Pero qué te hizo seguir? Porque a cualquiera dice... O sea, no. Yo, si mi psicóloga, yo creo que no estuviera aquí. O sea, terapia. Yo iba a terapia y... Y yo, pues, o sea, lloraba. Y le decía que lo que me dolía. Y que a pesar de que era vulnerable. Porque la gente sabía lo que me dolía. Y lo... Era como... Ok, te duele esto. Te voy a dar ahí. Claro. Y me hizo muy fuerte. O sea, me hizo tan fuerte eso. Porque aprendí que la gente no, a través de un celular, a través de una pantalla, de un comentario y demás, no me dañara. Y de verdad, me pueden venir a decir... Yo creo que hasta de frente. Y no. O sea, yo estoy tan segura de la mujer que soy hoy en día. De el respeto que me tengo a mí como persona, de mis límites, de lo que quiero, de lo que no quiero. Y sigo trabajándolo cada... Como dices tú, cada mes es como... Sí. Todos los días es una búsqueda constante. Pero te puedo decir que ahora nadie, a través de una pantalla, y mucho menos en persona, me puede lastimar. Sí, pero es la creación de tener esa piel cruda y dura, de que eso ya te hace teflón, ¿no? Sí, no, es que te hace teflón así, de esos buenos, o sea... Sí, exactamente. Todos los meses, o sea, duro, gente. Pero está bien, o sea, creo que sin eso que pasé, no pudiera estar en este momento tan bien, o sea... Porque la gente igual sigue criticando y sigue haciendo comentarios y demás. Claro, claro, eso no se detiene. Pero ahorita ya es como, ay, di lo que quieran. Sí, porque Kenia empezó, para aquellos que están conociendo a Kenia, que me imagino que son pocos. Empezaste con tus videos de YouTube y hablando de temas de tu edad. No, yo, era mi entretenimiento. Claro. Yo ni sé qué hablaba, o sea, creo que no tenía... Pero esos videos todavía se pueden ver, por los bajaste. Creo que mucha gente los resube. Es que yo perdí mis redes y todos esos videos murieron. Ah, ¿en serio? Y en mis nuevas redes yo tenía unos, pero la verdad es que ya no me sentía tan cómoda y... La pandemia fue algo extraña para mí a nivel emocional y demás. Entonces, como que, no sé, dije, no me identifico con eso y mejor lo voy a entrar. Porque salías además con tu hermana también. Sí, sí, sí. Y hacían videos juntas en el cuarto. Ajá. Y eso fue lo que se hizo viral y eso fue lo que te hizo conocida primero que nada. Hay algunos videos que todavía están porque la gente los sigue resubiendo. Sí. También en TikTok los resuben y demás. Y a mí de repente me gusta verlos y me pongo ahí a reírme y demás. Pero así yo ya en mis canales ya no tengo nada. ¿Y dónde queda? O sea, ¿qué dejaste atrás, Kenia, para transformarte ahora en este artista, la reina del pop mexicano? Bueno, no sé si es la reina del pop. ¿Es la reina del pop? No, la reina del pop es Thalía. Ah, es Thalía. Que hiciste además un video con ella, una versión de una canción de los, ¿cómo se llaman ellos? De la mosca, sí. Ah, es la mosca. Pero sí te llaman la reina. Yo los escuché diciéndote la reina en ese beat con la reina. Bueno, mis fans, ellos dicen, yo les sigo el juego, pero ellos dicen la reina de México. La reina de México, o sea, ni siquiera del pop. Soy la reina del pueblo. Exacto. Ni siquiera del pop, Thalía, I'm sorry. Claro, pero para convertirte en esta reina, para llevar ese título con responsabilidad, porque me imagino que es mucha. Sí, claro. ¿Qué tuviste que dejar atrás de ti, de esa Kenia que salía en esos videos? ¿Qué tuviste que despedirte? Porque sabes que uno se va a transformar y uno tiene que decir, bueno, mira, esto ya no me sirve, yo te tengo que dejar aquí atrás. Creo que tenía como muchas ataduras en mí, como bloqueos, así le puedo decir, como muchos candados que me bloqueaban emocional y mentalmente, y era como ir quitando candaditos, o como entre el 2019 y 2022. Fue como estar quitando candaditos, candaditos, bloqueos, bloqueos, y sobre todo creer en mí. Yo no creía en mí, no creía. Por ejemplo, todo el mundo me comentaba, oh, qué linda, y yo jamás me sentí linda, ¿sabes? Y era como, ahora me veo y digo, wow, qué linda era, ¿por qué no me sentía linda? Qué increíble, claro, es el diálogo interno. Sí, sí, el diálogo, tuve que cambiar mi diálogo interno, creer en mí, ir a terapia, buscar ayuda, rodearme de personas positivas que me quieren, saqué a muchísimas personas de mi vida. Eso es importantísimo que lo digas. Hice como filtros gigantes en todas mis relaciones, y ahora sí que muchos pasaron el colador y otros, ¿no? Otros se fueron. Claro, claro, claro. Y sí, creo que fueron muchos factores, pero sí puedo decir que la terapia ha sido como parte fundamental de todo mi crecimiento y también mucho trabajo de mi persona. Por ejemplo, mi terapeuta me decía, ok, tienes que hacer, bueno, no tienes que hacer, pero... Te invito a hacer. Me da miedo, es que yo no, yo no, yo no, no creo poderme subir un escenario, un ejemplo, ¿no? Ajá. Y era como, ok, ¿por qué no te subes un escenario? Y ves si no es lo tuyo y demás, y yo, pero es que me da miedo. Entonces, no es que no quieras, es que tienes miedo. Y era como, ok. Y cuando me subí a un escenario, recuerdo que yo sabía que si no me gustaba el escenario en mi primer show, iba a decir, me voy, porque si no te gusta el escenario, voy a estar viviendo en escenario. Y cuando me bajé del escenario, recuerdo que dije, wow. Esto es lo mío. Me encantó, o sea, fue como, wow, me encanta. Y recordé como piezas perdidas de que de chiquita me encantaban las obras de teatro. Estaba notado en, yo estaba notada en todo, en todo lo que fuera dar discursos, dar, o sea, y era como olvidé esta parte de mí, ¿sabes? Y sí, o sea, sí me gusta, simplemente es como esos candaditos que tengo que seguir desbloqueando. Y después que desbloqueaste esos candaditos y abriste espacio para lo nuevo, o para que vinieran a tu vida esas cosas que requerías para tomar estas responsabilidades de ahora, ¿qué has aprendido de ti últimamente? Creo que soy más fuerte de lo que creía, soy más capaz de lo que creía, soy más inteligente de lo que yo creía. Sí, creo que me he dado mi valor como persona y eso es lo más importante que aprendí. En este momento de mi vida, y creo que a veces la gente puede traducir porque lo he notado y gente me ha percibido como, ah, creo que ya se le subió, ah, creo que es mamona, creo que, ah, creo que, ¿sabes? Y no, no, no es eso, simplemente me pisotearon tanto y permití que tanta gente me, me pasara por encima que ahora que no lo permito, no les gusta. Claro. Y la, y la gente te percibe cuando estás segura y cuando, cuando no la puedes quebrar tan fácil. Es como que tienes que pedir perdón por lo segura que te sientes. Ay, perdón, pero. Ajá, y es como, lo siento, no voy a pedir perdón, me siento muy segura de mí misma, soy segura de lo que hago, soy segura de lo que quiero, y si no te gusta, pues lo siento, o sea, porque no lo voy a cambiar, porque soy tan contenta conmigo misma. Obviamente tengo días buenos, días malos, como todas. Claro. Pero, pero sí, o sea, no, tus comentarios y demás no van a, a venir a, a que yo diga como, no, es que yo sigo siendo así, no, aparte la gente cambia. Sí, pero eso es importantísimo, o sea, imagínense pasar una vida, niñas, mujeres que escuchan, sin pedir perdón, o sea, no estar disculpándose todo el tiempo por, por cómo actuamos, por, por lo que dices, por, eh, lo que piensas, por, eh, porque estamos todo el tiempo, ay, perdón, no me di cuenta, ay, perdón, como que yo soy la falla, yo soy la falla, y qué bueno pararse un día y decir, o ir trabajándolo, porque no es un día para otro, como bien lo dice Kenia, como decir, es así, o sea, así me siento, y no es contra ti, o sea, es a favor mío, es en defensa propia. Sí, exacto, creo, aparte también, eh, me hice muy cerrada, siempre he sido de círculos muy pequeños, como mis amigos y nada más, no quiero nuevos amigos, sino más bien, mis amigos son mis amigos, y los demás, me encanta conocer gente, platicar y demás, y tal, pero mis amigos son mis amigos, y para que tú entres a ese círculo, tienes que pasar por filtros gigantes, o sea, gigantes, gigantes, entonces, a veces la gente puede traducir esto como, ay, es lo mismo, es sangrona, es así, es el otro, pero es porque igual, o sea, me han dañado tanto, me han dañado tanto gente que ha estado en producciones, que ha estado dándome un té de manzanilla, y me pide una foto, y cosas así, y empieza a hablar cosas de mí que ya no lo permito, o sea, yo ya llego a una grabación, soy súper respetuosa, soy, buenos días, buenas tardes chicos, ¿cómo están? Eh, que tengan un buen día, eh, siempre estoy bien, si me preguntas algo, siempre te voy a contestar de buena manera y demás, pero, es todo, yo voy, hago mi trabajo. Claro, no vas a ser amigo, sino vas a hacer tu trabajo. Ajá, ajá, exacto, porque antes no era así, y te lo juro que me dañaron tanto, 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 que prefiero, una vez lo dijo, eh, al, creo que fue Belinda, creo que lo dijo, pero ella dijo, prefiero que me digan mamona, sangrona, lo que sea, que ponerte expuesta a... Ajá, a que después vengas y me dañes. Claro, claro. Entonces, yo, o sea, recuerdo que me apareció como en TikTok, creo, y fue como, sí, o sea, entonces, yo también estoy en un punto donde prefiero que, que, pero ni siquiera... Y no sentirte culpable por eso, pues, porque claro, lo que piensa la gente de ti es su problema, lo bueno es que la gente te quiere mucho. Sí, 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 pero sobre todo proteger a mí, a mi persona, a mi equipo, y no permitir que, que los dañen terceros, porque es lo que más quiero, o sea, mi persona y mi equipo, y no voy a permitir que terceras personas vengan a, pues, a... Sí, a traer, sí, exactamente. Oye, Kenia, ¿qué... ¿Qué les pasa? No es la pregunta, pero de tu generación, tú tienes 24 años, y tienes una conexión increíble, te llaman la reina de México, algo, tiene tu música, conectas con el mensaje, ¿qué crees que es el mensaje con que conecta tu generación? O sea, ¿de qué están pendientes? Entonces, yo recuerdo cuando yo era de esa edad, es que, bueno, que me comprendan, no sé, queríamos ser comprendidos y queríamos ser escuchados, no sé, ahora, ¿qué crees tú que tu música tiene que hace que conectes con toda esta generación que está cantando lo mismo que tú? La realidad es que yo hago música para, para también como que a mí me guste. Sí, yo digo, ok, tengo su edad, sé lo que les gusta. Claro. Porque a mí también me gusta, me gustan muchas cosas que a ellos también les gustan, los entiendo, y hago música que me gustaría a mí escuchar. Ya. O sea, que yo dijera, como hago, pienso como, yo no soy Keniaos, y hago, escucharía Keniaos, ¿qué quiero escuchar de Keniaos? Ok, quiero que Keniaos cante una canción sobre la salud mental, una canción sobre la ansiedad, una canción sobre no sentirte solo, y busco como este tipo de mensajes. Obviamente también me encanta como hacer música empoderada, música feliz, incluso a veces música que probablemente no tenga el mejor sentido, pero te pone de buenas y te pone contenta. Sí, eso pasa, ¿no? Que nada más por la melodía, sí, por lo que te hace sentir. Y que me haga sentir, ¿sabes? No sé. Sí. Y también creo que ellos me sienten cercana a ellos, creo que nunca les he mostrado como esta artista irreal, de alguna manera. Sí. Saben que existo y que soy real y que hago cosas cotidianas y soy muy cercana con ellos, hago lives, me gusta platicar y estar ahí tomando algo, no sé, creo que ni siquiera sé cómo explicarlo. Increíble ahora esa conexión que pueden tener los artistas con su público, es increíble. O sea, me imagino que Talía te puede contar, Talía no tenía eso, esos artistas, o sea, no tenían esa conexión, esa manera de... También las redes sociales. Claro, obviamente. Antes solo podías ver a través de una televisión, a través de escuchar en la radio. Sí, necesitaban los medios. Sí, literalmente tengo un chat con ellos en Instagram, donde les voy contando cosas que hago en el día, entonces es... O pues ahora ya hay chat en WhatsApp, o sea... Sí. Hay muchísimos medios para conectar con tu comunidad y es por eso que creo que ahora los artistas tenemos como públicos más intensos y fans más con nosotros. Sí. ¿Y con qué luchas de ti todos los días, Kenia? ¿Qué es eso que...? Muchamente... Muchas cosas. O sea, ¿qué lucho conmigo todos los días? Sí, eso que te da trabajo, eso que tienes que... Ay, Dios mío, tengo que darle esto, darle aquí, aquí se apareció esto otra vez. Creo que soy muy perfeccionista, tanto y muy exigente, tanto conmigo como con lo que hago. Ya. Y a veces la perfección no existe, ¿sabes? Pero en mi cabeza lo que yo quiero y como lo visualizo es la perfección y tiene que ser así. Y soy muy accesible hasta... O sea, no soy como freaky loca así de que tiene que... No, tranquilos, no. Pero sí soy como, no, es que lo tenemos que cambiar, es que tiene que ser así. Soy intensa para mi trabajo y cuando quiero algo lo quiero así. Y tiene que ser así. Y cuando me imagino un outfit es como, quiero verme así. Si no queda así o algo se rompió, no sé, lo que sea. Estoy como, ah, todo. Entonces me toca trabajar con paciencia, no ser tan desesperada. Las cosas toman tiempo. Yo todo lo quiero así, mañana, ahorita, ayer. O sea, ya yo las cosas las quiero para ayer. Entonces me cuesta, siempre me dicen, te me dicen, tranquila. Yo sé que quieres todo para ahorita, pero ahorita no se puede porque, no sé, está cerrada la tienda. Mañana vamos a ir temprano. Y yo, ok, yo duerme y mañana va a ser otra tienda. Y tienes un mantra que te acompaña de estas frases que uno se repite día y noche. Quiero hacer una pausa en esta conversación para hablarte de Retorna. Retorna es una aplicación que descargas en tu teléfono móvil para que puedas enviar dinero a Venezuela desde Chile, Colombia y Perú. Yo la descubrí acá en defensa propia conversando con su creadora y fundadora, Atilana Piñón. Ella es una mujer que, pues, buscando una solución para ella viviendo en Chile, pues encontró una solución para miles de personas que no tenían un lugar seguro donde enviar dinero a sus familiares en Venezuela. Y gracias a Retorna, ahora tienen una forma rápida, segura y fácil para el envío de remesas y por eso me encanta compartirla con ustedes, porque sé, muchos que escuchan este podcast les va a interesar y sobre todo les va a solucionar la vida. Solo tienes que registrarte después que bajes la aplicación en tu teléfono. Ellos verifican tu identidad para proteger tu dinero. Después calculas el valor de tu envío, selecciona quién se lo vas a enviar introduciendo los datos del destinatario y en un parpadeo tu dinero va en camino. En la descripción del episodio dejo el link para que bajes la aplicación en tu teléfono móvil para que la empieces a usar. Así que si estás en Chile, Colombia y Perú, ya sabes que cuentas con Retorna, la forma de enviar dinero a Venezuela más rápida, más fácil y más segura. Creo que tengo, si algo te da, ni siquiera rima ni nada, o sea, es como, si algo te da miedo, hazlo. Con miedo, pero hazlo. Sí. Siempre es como, si algo te da miedo, hazlo con miedo, pero hazlo. Sí, que hay que meterse dentro de ese miedo a ver qué es lo que es y trabajarlo. Porque muchas veces, a ver, lo más fácil es, o sea, como ignorar ese miedo. Sí, exacto. Como que no, yo esto no lo estoy sintiendo. Sí, ajá. Me costaba mucho entender que las cosas que me daban miedo, después me hacían muy feliz. Entonces fue como, como no quería enfrentar esos miedos, era, es que no, me da miedo y no quiero, y ponía mil peros y entonces fue de que, a ver, esto me da miedo, pero me va a hacer feliz, lo voy a hacer. Sí. Tú sabes que esa vez que nos vimos en México también me dijiste que, bueno, dejabas de hacer muchas cosas propias de tu edad, como para llevar la carrera. Sí. Tú sigues pensando eso, o sea, eso es... Sí, 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 sí. Pero sí. Pero sin peso. Creo que va a valer la pena. Claro. O sea, creo que va a valer la pena porque me visualizo como me veo a mis 30, a mis 35, como la mujer en la que me visualizo, y creo que lo que estoy trabajando ahora es parte de ese proceso, pero obviamente me cuesta cuando... Pero es un tren de trabajo fuerte. Sí, o sea, por ejemplo, llegué el sábado, un ejemplo. Llegué el sábado y estaban acá mis mejores amigas también acá, y fue como, vamos a salir el sábado, vámonos de antro, y así. Y yo fue como, no puedo, no he dormido en dos días, y estoy muy cansada, quiero dormir. Y era como... Y ellas... La verdad es que tengo amigas súper empáticas, y era como, no, Kenia, descansa, no te preocupes. Pero ellas sí se fueron. Quédate aquí dormidita, pero nos vemos mañana. Yo las vi el otro día para que me contaran todo el chisme, nada más. Yo las vi el otro día y yo, cuéntenme todo el chisme, con desayunito. Claro, porque hay mucha responsabilidad. Pero sí me pierdo, de repente, fiestas que no tengan nada que ver con mi... O sea, no fiestas sociales de trabajo, sino fiestas de mis amigas, donde ni siquiera agarro el celular en toda la noche. Esas fiestas que nadie sabe, me pierdo cada rato. Sí, sí, bueno, pero digamos que eso, como dices tú, va a tener su resultado más adelante. Exacto. Sí, estoy consciente de que los sacrificios que a veces hago es para... Y yo, no ir a la fiesta con mis amigas. Exactamente. Pero sí, o sea, tengo 24 años, claro que me quiero ir de fiesta con mis amigas, pero sí. Claro. Normal, aparte siempre buscamos los espacios, y ellas también, como te digo, son súper lindas, y es como de que, ok, voy a estar en tal día en Ciudad de México, y se vuelan, llegan ahí, y ahí agarramos la fiesta. Y hay tiempo para pareja, porque yo veo que no es tan fácil. Yo ahorita veo estas vidas de Taylor Swift, que están todo el tiempo pendientes de, tú sabes, con quién estás saliendo, y no es fácil. O sea, ha tenido distintas relaciones, me imagino que es difícil de mantener en el tiempo. O Karol G también, que ahora se le ve como a este nuevo novio, que se le ve contenta, feliz. Pero no todo el tiempo se ven juntos, porque me imagino que no, no, no hay tiempo para eso. Sí, creo que no. Y yo, no, pues, mi vida sentimental, digamos que está ahí, como, stop. Sí, detenida. No, es que la verdad es que no puedo, no puedo ofrecer una relación. Claro. No puedo ofrecer una relación, y tampoco no es como que quiero una pareja que esté conmigo 24-7. No, que tenga algo que hacer. No, que, ajá, y no, está muy, digamos que las posibilidades, de entre 100, se rebajan como a 3%. Exactamente. Para alguien que pueda con tu ritmo de vida, que tenga tiempo para ir a verte donde estés, en medio allá de Texas, o en Sudamérica, haciendo un show. Aparte, viajando, sí, es complicado. Es complicado. Sí, creo que en este momento no pienso en una pareja, como que me puse de meta, que de aquí a mis 27 voy a estar fluyendo. No me interesa tener una pareja. De aquí a mis 27, o sea... ¿Cómo que hasta los 27? ¿Vas a estar fluyendo hasta los 27, más o menos? Sí, como que, ajá, como que de aquí a los 27 solo quiero fluir, no me interesa. Está muy bien, está perfecto. Y quizás hasta los 30, o sea, porque... Ajá, quizás hasta los 30. ¿Por qué no después? La gente que se casa... No, es que aparte, yo me enamoro y es muy mal. O sea, yo... ¿Lo das todo? No lo doy todo. Ajá. Ya no. Ya sí lo daba todo, ya no. Pero sí, soy una persona muy entregada a mis relaciones porque soy como mi relación, mi busco, soy muy entregada con mis relaciones. Me gustan las relaciones y como sé, sé que quiero mucho y que valgo mucho como novia, yo lo sé. Entonces, no quiero tener relaciones solo por tener novios. O sea... Claro. Quiero una conexión linda y demás y eso no se va a dar en medio de... 60 fechas al año. Claro, totalmente. Porque fecha vas ya... Tienes un tour... Como las 50 llevo ya. Pero un tour, o sea, yo vi el afil y yo no lo podía creer. ¿Cuántas eran? O sea, yo lo escribí por acá en algún lado, bueno, no sé, pero eran como miles de fechas. Sí, eran... En comparación del año pasado a este, o sea, ¿cuántas? Sí. O sea, más de la mitad. Hicimos 18 en Estados Unidos, vamos a hacer dos en Sudamérica y las demás son en México y en México hicimos... En total como 56, 60 fechas. ¿Qué todavía te impresiona del medio, Kenia? O sea, ¿qué tiene que haber? Claro, has conocido estrellas gigantes y has estado, este... Bueno, con mucha gente también famosa, pero ¿qué todavía te impresiona y digas, no, puede ser esta locura que yo estoy viviendo? ¿Qué todavía? No sé. Soy difícil de impresionar. Sí. Sí. Yo tengo ese feeling tuyo. Sí, soy muy difícil de impresionar. Me impresionan cosas pequeñas. Sí. Te lo juro. Por ejemplo, si alguien llega y me da, no sé, vi, pasé por un aeropuerto y me acordé de ti con este chocolate porque a ti te gustó. Y una vez, y me lo llegué y yo dije como... Y yo, ay, ¿qué? O sea, que una amiga haga eso o que mi hermana, de repente, yo dije, ay, que quiero tal libro. Y ella, en una fecha especial, es como, me saques el... Ese tipo de cosas me impresionan. Sí. Como las cosas... Pero así como cosas del medio, un artista, un... No, pues, o sea, siento que no. ¿Y sientes presión, Kenia? ¿Sientes presión? A ver, me explico. ¿Sientes presión con respecto a tus fans? Sí, a mis fans. A lo que le dices, lo que, ¿sabes? Lo que puedan interpretar. Porque, bueno, hay una responsabilidad. Te escuchan, te escuchan desde chicos hasta gente muy grande. Entonces... ¿Sabes que con mis fans? No. Con mis fans puedo ser tan libre y les puedo decir hasta lo que no. Y ellos saben. Ay, qué bueno. Les puedo decir, regañar y, ay, no estoy enojada con ustedes, no les quiero hablar. Ay, qué maravilla. Sí, pero con la gente sí, porque a veces la gente no entiende mi sentido del humor. Entonces pueden como, ¿qué le pasa? ¿Por qué es así? Pero solo mis fans entendería. O sea, como mis fans fans. Sí, sí. ¿Entienden cómo es mi personalidad y cómo soy de sarcástica? Y te defienden y eres así como su familia. Sí, literal. Pues somos familia. Sí, claro, claro. Ahí estamos todos los días batallando. Y de lo que ellos han hecho, ¿no te ha impresionado? Yo recuerdo esa vez también que te lanzaban como estos peluchitos. Ah, sí. No, sí, ellos son... Me sorprenden con cada cosa, con los letreros. A veces en los shows, con los letreros que sacan. Yo digo, ¿cómo se les ocurren estas cosas? También, ¿qué han hecho? Cuando salgo de los shows, también siempre es como toda la gente ahí. Sí. Es como ese tipo de cosas. Sí, me sorprenden. Pero cuando viene de mis fans, es que ya los Keninis puedes esperar. Los Keninis. Qué bellos. Son un fandom. Ellos puedes esperar. Lo que sea y va a ser amoroso y... Sí, sí, sí. Sí. Ahora, ¿cuál es el consejo que te dieron al principio de esta carrera que todavía lo recuerdas? Como que el mejor consejo que te han dado y lo que puede ser de tu familia, de tu mamá, tu abuelita. Un consejo de vida que tengas como muy presente y que te haya acompañado a lo largo del tiempo, Kenia. Yo creo que el de mi mamá. Mi mamá me dijo como, de la puerta para afuera eres Kenios, pero de la puerta para adentro eres... te quitas el traje, te quitas tu personaje, lo que sea, pero aquí eres mi hija. Y aquí me dio... Y aquí me respetas, Kenia. Sí, sí. Eso me dijo y desde ahí fue como, ok, sí, cierto. Sí, aquí soy... Y me gusta, me gusta llegar y que llego y de repente, tu hermana, el otro. Pero yo vengo de dar un show, me bajé así, yo toda vez me quedé de mi mamá. Es que el otro día, bla, bla, bla. O sea, y llego a la cotidianidad de... Ya se acabó el café. Mañana voy a tener que ir por el café. O sea, y es como... Sí, son esas cosas que me mantienen humilde. ¿No? Eso que dicen. O sea, tengo estas dos, digamos, realidades. Donde llego y soy la artista y demás y de repente llego a mi casa y mi mamá regañándome porque, no sé, de acá está abierto el champú, Kenia se tiró, bla, bla, bla. Y yo, ay, perdón, ma. ¿Sabes? Entonces tengo como estas dos facetas. Sí, qué bueno. Pero está cool, me gusta, me río, me da mucha risa. Claro. No, y además el respeto que tiene que haber en la casa. Que tú te crees, muchachita. Sí. Que porque tú seas famosa... La verdad mi mami es bien tranquila, está muy joven y es como mi hermana. Toda tu familia es como muy joven. Sí, es muy joven. Mi hermana tiene 19, va a cumplir, y mi mamá tiene 41. Imagínate. Sí. ¡Guau! Sí, es como mi hermana, pero de repente cuando le empiezo muy hermana me dice, ay, soy tu mamá. Exacto. Y yo, ¡ah! Exacto. Y vas para Japón. Ah, sí, voy a Japón. Y eso no te tiene muy emocionada. Sí, muy emocionada. O sea, es el viaje de... Eso te tiene que impresionar. Yo tengo, o sea, desde que yo tengo 14 años o 13, yo quería ir. Entonces siempre era como yo quiero ir a Japón, quiero ir a Japón, quiero ir a Japón. Y de hecho, una temporada de mi vida, espero no lo vean y me detengan allá. Pero una temporada de mi vida me quiero ir a vivir allá. No mucho tiempo, pero sí quiero estar allá, no sé, un mes, dos meses. Estar allá como un tiempo y hacer música y quedarme allá. Sí. Amo Japón, amo toda su cultura, todo lo que tenga que ver. Sí, qué maravilla. Cómo ven la vida. Exactamente. Sí, es increíble. Es increíble. Mira, Kenia, este... Bueno, yo no sé cuál va a ser el próximo paso, pero si yo no te veo en un año y tú sigues haciendo estas cosas... Vendremos con nuevas preguntas. Muchas nuevas preguntas. Sí, increíble. De verdad, qué chévere. Me alegro mucho por ti, por tu crecimiento. Y bueno, cómo vas creciendo, ¿no? Cómo va creciendo tu carrera y tú con ella. Sí, me gusta a mí también. Sí. Que creo que eso ha sido lo chévere tuyo, que has crecido tú con ella. Sí, justo. Que no ha sido como un desnivel de aprendizaje, sino que se han acompañado tu carrera y tú, ¿no? Sí, mi carrera es... Mi mejor amiga me acompaña. Sí. Y ahora en diciembre, si vas a estar con tu familia, me imagino que la estrella... Navidad, en Año Nuevo sí me quiero perder por ahí, pero en Navidad sí. Navidad mi mamá ya sabe y mi familia que yo tengo que estar ahí. Pero Año Nuevo ya saben que yo me desaparezco. No sé a dónde me voy a ir. Bueno, ya nos dirás, ya nos dirás. Sí, hace bomba de humo. O no. Y hasta luego. Ay, Kenia, no. Pues gracias por venir. Estoy muy contenta de conversar contigo de nuevo. Gracias a ti por invitarme. Un año de que subimos allá en México. Sí, muy lindo. Voy a ir a México cuando quieras ir, ya sabes, allá tienes tu casa. Voy para Mazatlán. Para Mazatlán, claro, a comer mariscos. Qué rico. Bueno, Kenia Os, aquí en Defensa Propia. Chao. En Defensa Propia fue presentado por Retorna, la forma de enviar dinero a Venezuela más rápida, más fácil y más segura. Opción Yo, la primera comunidad latina de bienestar. En Defensa Propia es producido por Valentina Carmona, con el apoyo de Andrea Wallis y editado por Vanessa Ferrebus y Jesús Acosta, con música original de Pararrayos Estudios. Yo soy Erika de la Vega y recuerda que esto lo hacemos en Defensa Propia.